Música Hola que tal, les saluda Roxana Solano de Telenoticias Washington Hoy presentamos desde la Feria de la Familia nuestro reportero local con las últimas condiciones del tiempo Adelante Saludos a nuestros amigos de Telemundo Washington, soy Carlitos López Y hoy desde la Feria de la Familia revisamos las condiciones del tiempo para hoy y los próximos días Hoy domingo tenemos un 60% de probabilidad de lluvia con temperaturas por debajo de lo normal Las temperaturas máximas de hoy es de 49, la mínima de 38 grados Para el lunes y el martes las temperaturas subirán Las máximas estarán en 60 grados y las mínimas en 49 grados con cielos parcialmente soleados Adelante Roxana, vuelvo contigo al estudio Muchísimas gracias a nuestro reportero local con este excelente pronóstico del tiempo desde la Feria de la Familia Nosotros nos despedimos y recuerde visitar nuestra página en internet holaciudad.com para más información del acontecer diario Hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!